En el Atlántico Tropical está el huracán Oscar que mantiene vientos de 75 millas por hora y se mueve al centro del Atlántico al noreste a 22 millas por hora. En esta mañana se encuentra en la latitud 34.1 grados norte, longitud 53.6 grados oeste. Un sistema de alta presión se está estableciendo al norte noroeste de Puerto Rico. El viento va cambiando ligeramente de dirección, así que no estará tan fresco como en los días pasados. A través de las costas las temperaturas máximas de 86 a 91 grados, mientras que en la montaña estarán entre 78 a 85 grados. El viento estará soplando del este o del este sureste entre 5 a 10 millas por hora. Las probabilidades de lluvia van aumentando en el resto de la semana. Entre viernes y sábado llegan los remanentes de un frente, el mismo que movió a Oscar hacia la zona del Atlántico. Para hoy el tiempo estará bastante tranquilo, aunque en horas de la tarde recibirán aguaceros los pueblos entre Utuado, Mayagüez y pueblos vecinos, esto a consecuencia de la humedad y la poca brisa que hay en la zona. En esta noche la actividad de lluvia será más limitada y de hecho aquellos de ustedes que tengan planes para ir con sus niños a hacer Halloween, pues sepan que las condiciones van a estar bastante buenas y tranquilas. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.